Nuestro personal de seguridad pública, tránsito y protección civil está en constante capacitación Y bueno, pues yo voy preparando cada día más mandos que tengan las habilidades Que en su momento puedan tomar el cargo de comandantes o de directores de esta secretaría Y debemos estar siempre preparados Yo siempre les digo plan A, B, C, D Entonces esa es la idea, de que no dependamos de un comandante, de un director Sino siempre tener gente que pueda resolver esos importantes cargos de mando Tenemos la Academia de Sonora, que es la que nos pagan acá en el ayuntamiento A veces viene la Academia de Chiapas, o vamos a la Academia de Zaragoza Entonces esa es una parte importante que sea presidente nunca nos ha estimado en irnos a preparar Hay un compromiso muy fuerte por parte de esta Secretaría de Seguridad Pública, por parte de un servidor Es mejorar la atención ciudadana, tener un acercamiento mayor y mejor con el ciudadano Asimismo, pues seguiremos velando por la seguridad y la tranquilidad y la paz social del municipio Volverles a sugerir y a solicitar que exista la cultura de la denuncia Para que de esa manera nos ayude con nuestra labor, para que sea más eficiente Para que los delincuentes no anden vagando en las calles, siguiendo perjudicando a la ciudadanía El compromiso con la ciudadanía es brindar el apoyo al 100% Estamos cubriendo todos los servicios municipales, todos los servicios que nos reportan a los números de emergencia Tratamos de cubrir todo, desafortunadamente a veces se nos enciman, pero estamos acudiendo a todos los llamados de emergencia Y el compromiso es al 100% con la ciudadanía, con nuestro presidente municipal Nos da la mayor facilidad de estar equipados, de tener las condiciones de trabajo Que siempre las hemos tenido desde el primer día de la administración del licenciado Carlos Peredo Tenemos una operatividad hecha en coordinación con seguridad pública Ellos detectan los problemas, nos hacen el llamado para que inmediatamente acudamos a los datos Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Visión Política y Social